La humillante condición que Shakira impuso a Gerard Piqué que define el futuro con sus hijos. Se ha dado a conocer que esta clásula impuesta por Shakira condiciona la vida de Gerard Piqué y el futuro que le espera con sus hijos. Han pasado alrededor de 15 días desde que Shakira y Gerard Piqué se reunieron para llegar al acuerdo de la custodia de sus pequeños, desde ese entonces la expareja no ha tenido contacto alguno salvo la vez que se reencontraron por casualidad en el partido de béisbol de Milan y el cual estuvo lleno de controversia con una supuesta seña obscena por parte de la barranquillera hacia su expareja. Sin embargo, recientemente medios han desvelado nueva información sobre la negociación y una humillante condición que la colombiana impuso al catalán y la cual define el futuro con sus hijos. Durante esa última reunión que duró más de 12 horas, en la mansión que tenía la intérprete de «Monotonía en Barcelona», Gerard Piqué tuvo que firmar una serie de exigencias en el acuerdo de separación, así como el convenio de la custodia de sus hijos. Sin embargo, el medio «Informalia» difundió la condición más importante en dicho documento, la cual tiene el objetivo de procurar por el bienestar de Milan y Sasa, ahora que Shakira se mude con ellos a Miami, pero que resulta un tanto humillante para el exfutbolista. Cabe recordar que anteriormente se había dicho que el catalán estaba buscando la posibilidad de fichar por el Inter de Miami, pero tras su retiro del fútbol esta posibilidad se visualiza lejana. De acuerdo con lo anterior, en este convenio, se sabe que Shakira impuso una condición, la cual lo aleja de Florida y también define el futuro inmediato que tiene con Milan y Sasa. Esta es la humillante condición de Shakira que define el futuro de Gerard Piqué con sus hijos. De acuerdo con el medio español, para Shakira es muy importante que sus hijos estén alejados de los escándalos de su padre y su nueva novia, Clara Chia Martí. Es por ello que impuso esta condición en el acuerdo y pide a su expareja que la respete, sin embargo resulta hasta humillante para Gerard Piqué. En el afán de la barranquillera para poder rehacer su vida lejos de S. España en el que últimamente solo ha tenido problemas, ha pedido al exdefensor culé que por ningún motivo se mude a vivir a Miami. Por lo que esto define el futuro de la relación con sus hijos, pues él solo podrá pasar los 10 días al mes y las vacaciones. Esta es la condición que Shakira exigió a Gerard Piqué, en la que se establece que no puede irse a vivir a Florida, ni mucho menos fijar una casa en Miami. Esta petición está firmada por los dos, y la cual define el futuro con sus hijos, por lo que cuando este vaya de visita deberá rentar un lugar o bien hospedarse en algún hotel. Cabe resaltar que en los últimos días crecieron los rumores que el exfutbolista estaba en búsqueda de comprar una mansión parecida a la de la barranquillera en dicha ciudad, donde pudieran quedarse sus pequeños para convivir en confianza con él y Clara Chia Martí. Por su parte, este fin de semana Shakira voló a Miami en un avión privado acompañada de sus hijos, Milan y Sasa, así como de su hermano Tonino. Este viaje lo realizó la cantante con tal de mostrar a sus pequeños la que será su nueva escuela y para realizar algunos preparativos en su casa, pues después de las vacaciones de Navidad en España, finalmente podrán realizar la mudanza. El cambio de look que Shakira lució para despedirse de Gerard Piqué y Clara Chia Martí. Luego de llegar a un acuerdo con Gerard Piqué donde se estableció que Shakira podría irse a vivir con sus hijos a Miami y que le podía pasar las vacaciones con ellos, la intérprete de «monotonía» sorprendió a propios y extraños al llegar a la ciudad de la justicia de Barcelona con un nuevo cambio de look para despedirse de su expareja y dejar atrás para siempre todos los dichos sobre el noviazgo que mantiene con Clara Chia Martí. Con un suéter de cuello alto ceñido a su figura, un maquillaje discreto, lentes oversize en negro y un pantalón bota de elefante con un toque de atleisure con tiras blancas a sus lados, fue como Shakira se presentó para encarar al ex-central culé por última vez y teniendo como testigos a las cámaras de los medios de comunicación. Los seguidores la también intérprete de «Té Felicito» reaccionaron a este nuevo cambio de look y lo describieron en redes como una de sus mejores apariciones, antes de despedirse definitivamente de suelo catalán, por lo que luce uno de sus mejores outfits y dejó a más de uno con boquiabierto. Otros usuarios señalaron que el look total black con el que se presentó Shakira ante las autoridades de España es de luto, al estar enterrando para siempre todo lo vivido con Gerard Piqué, relación que comenzó como un sueño y que terminó siendo una pesadilla, pues han salido a relucir varios detalles del exjugador, como algunas infidelidades que cometió cuando aún era pareja de la barranquillera, entre ellas con Clara Chía Martí con quien algunos paparazzis la vieron junto al empresario cuando estaba con la cantante.